Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más en el canal de Pablini. Espero que lo que os voy a contar hoy os sea de grata información y os sirva. Para todos aquellos que coleccionáis monedas, monedas de euro, monedas de dos euros conmemorativas. Es con lo que yo empecé en el mundo del coleccionismo, lo he dicho ya en muchísimos vídeos, y aunque lo tengo un poco dejado de lado, le sigo guardando un especial cariño e intento estar al día. Pero es verdad que si antes hacía tres o cuatro compras al año de monedas de dos euros, ahora ya me espero a una o dos. Máximo, pedidos grandes y ya me quito todas las monedas de dos euros de en medio. Pero con cuáles hay que tener especial cuidado? Con estos países, ciudades, estado, tipo San Marino, el Vaticano, Mónaco, porque tienen unas tiradas muy muy cortas y por ejemplo las conmemorativas de Mónaco vuelan. Se pueden conseguir a 150 euros en la página web. Creo que está restringida la compra a una o dos unidades por persona. Pero claro, en el mismo día, me atrevería a decir que en la misma primera hora que salen a la venta, se agotan. Y luego ya solo se pueden encontrar en tiendas de numismática y páginas de reventa. Claro, pero ya con un precio mucho más inflado, que rápidamente hace un por dos y ya en vez de 150 euros te tienes que estar haciendo 300 para arriba. A veces si tienes suerte encuentras un 250. Y como la moneda, por cualquier cosa, tengo un recorrido más especial aún. Como pasó con la del matrimonio del año pasado, que justo salió la del aniversario, luego se divorciaron, pum, me has pegado un pelotazo que ha hecho un por tres, un por cuatro. A nivel de inversión, si queréis comprarla para luego venderla y sacarle un beneficio, pues es de las mejores monedas. Pero sabiendo que no, con todas pasa esto y que no es sencilla luego su venta, porque tiene un mercado limitado. Porque los coleccionistas de monedas de dos euros, sí, son muchísimos en toda Europa. Incluso en parte de fuera de Europa también se hace mucho las monedas conmemorativas de dos euros. Pero mucha gente excluye de sus colecciones todas estas que son tan difíciles de conseguir o tan complicadas. O sobre todo tan caras. Entonces, repito, Mónaco, San Marino, Vaticano, comprarse la tira de cada año es cara, comprarse las conmemorativas de cada año es cara, San Marino viene sacando dos conmemorativas por año, Vaticano hay años que un, años que dos, algún año creo que ha sacado tres, y Mónaco exactamente lo mismo, años que uno, años que dos, años que... Sí, yo creo que el máximo que ha sacado San Marino, Mónaco han sido dos por año. Pero claro, insisto, tiradas muy cortas, se agotan enseguida, hay que pagar premium. Yo no he conseguido, os soy sincero, comprarlas directamente a la página web nunca. Y lo he intentado ya dos años, a ver si este año lo consigo. Recientemente me he metido en la página web de la Casa de la Moneda de Mónaco y aún no están anunciadas las de este año. Sabemos qué moneda va a ser, os la dejo aquí. Aquí os dejo algunos renders, este es de numismática visual y este otro es de monedas2eurosconmemorativas.es, del centenario de la muerte de Alberto I. Y sabemos qué tira va a tener, cómo va a ser y todo, pero no sabemos la fecha en la que se va a emitir. Bueno, tenemos especulaciones acerca de cuál va a ser la fecha, porque la fecha del aniversario exacto es el 26 de junio, así que es bastante probable que si quieren cuadrarlo todo, la saquen el 26 de junio, pero no tiene por qué. De hecho, como os digo, les he escrito preguntando acerca de, oye, se sabe más o menos cuándo se va a sacar, cómo va a ser el tema y tal. Que me han dicho, oye, te recomendamos que te registres en nuestra página web, porque el momento en el que salga, vuelan súper rápido y si ya está registrado, segundos que ganas a la hora de la compra, a ver si te puedes hacer con una. Y me han dicho, ve visitando la página regularmente, porque la avisaremos cuando se vaya a lanzar, quizá una semana antes. Así que habría que meterse todas las semanas en la página web de la Casa de la Moneda de Mónaco a ver cuándo la sacan. A ver si somos capaces de hacernos con una al precio, vamos a decirlo, spot de 150 euros de lanzamiento de la moneda, con su estuche, su certificado. Es una moneda muy premium, desde luego, pero merece bastante la pena. Pues nada, yo os voy a dejar ahora el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de la página de Mónaco, para ver si tenéis más suerte que yo, nada, ir metiéndonos ahí semana a semana, a ver si entre nosotros nos avisamos y somos capaces de llegar, registraos en la página, lo típico de correo, nombre, dirección y todo eso, para que ya estéis registrados y así a la hora de meterse a la página web y ahí a darle al F5 a refrescar, a ver si podemos conseguir comprarnos una, ir más rápido y tener más opciones. Nada, yo si tengo alguna novedad la intentaré avisar, aunque sea poniéndolo en comunidad un escrito o un pantallazo y a ver si hay suerte y la conseguimos. Si no, también hay que ser rápido en la reventa, porque como dejemos mucho tiempo pasar, las de reventa van subiendo, van subiendo, van subiendo de precio. Yo, por ejemplo, la del año pasado tuve suerte y antes de que he pegado el petardazo, pues la pillé por 250 o 260 euros y rápidamente es que subió una barbaridad. Así que hay que ser muy rápidos, chicos, si queremos coleccionar Mónaco, ¿de acuerdo? Bueno, ya no me enrollo más que este vídeo solo viendo a mí y cuatro imágenes que he puesto por aquí es más que suficiente. Espero que os haya sido útil y os haya gustado el vídeo, ¿de acuerdo? Coleccionistas de monedas de dos euros, sed muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!